Los cambios sistemáticos en el modelo de juego de los clubes de todo el mundo empezaron a generar variables muy importantes incluso aquellos que parecían siempre ajenos a las directrices técnicas y tácticas durante toda la historia de la pelota. Jamás se iniciaba una estructura y nunca se arrancaba un modelo en base a la capacidad de su portero para ser el primero en focalizar protagonismo. El rol de guardameta es el que más ha trastocado globalmente lo que un día debía priorizar y lo que hoy debe ser su papel principal y aunque es evidente que su objetivo número uno es y será el de evitar goles rivales con sus actitudes pretéritas igualmente es inevitable pensar que al dorsal número uno de cada equipo hoy se le piden mil detalles más que en cualquier otra época del deporte rey. Hoy algunos de los mejores porteros y no sólo por su capacidad para parar y obstaculizar los intentos enemigos están curtiéndose en las islas. Resultaría imposible que el club que está rompiendo todos los récords de victorias, partidos sin perder y puntuación legendaria en la historia de la Premier no tuviera protagonismo en la portería. No es el brasileño el más protagonista de cuantos titulares se levantan cada semana en el entorno de Anfield pero si excavamos y profundizamos la realidad es que dentro de la aureola mística de los Reds a día de hoy una parte se debe a su enorme desempeño defensivo en el rostro de su guardameta. No es el más fiable con la pelota en los pies eso es cierto y por ello nos remonta a la línea inicial del portero, la de parar. Y Alisson en ese aspecto aporta una seguridad increíble en los momentos donde su equipo alcanzó a sufrir este curso. Fiabilidad, tranquilidad, credibilidad y paradas que desestabilizan a los atacantes rivales. A principios de curso una lesión le impidió jugar lo que pone en valor incluso más sus números pues sólo ha recibido 8 goles en 1465 minutos disputados en Premier. No olvidemos que más allá de todo brillo ofensivo que tiene Liverpool atrás tiene un auténtico porterazo. Estaría el segundo de la lista y está actualmente justo detrás de Alisson en la selección brasileña pero las temporadas de Ellerson en Manchester City empiezan a corresponderse con lo que Club Citizen fichó cuando apostó por él desde el Benfica. No convencía a todos cuando ese movimiento parecía apuntar a una confianza ciega de Guardiola en su capacidad pero ahora puede dudarse de muchos detalles en el entramado del equipo pero jamás en la portería. Seguramente es el mejor portero con los pies de toda la Premier, aportó solvencia y sobre todo ha sido capaz de evitar amenazas constantes cuando el equipo defiende con la línea tan adelantada lo que dejaría prácticamente sentenciados a muchos de los mejores porteros del planeta. Habrá cambios de cara a la próxima temporada pero ninguno se intuye como para sacar a Ederson de su papel protagonista. El milagro del Leicester campeón de la Premier de 2016 queda ya un poco lejos en lo que respecta encontrar nombres de aquella gesta aún incrustados en el equipo actual pero la portería fue, es y todo apunta que seguirá siendo el Cotto dominado por el Gran Danés. Carácter, personalidad, enorme liderazgo y un sinfín de elementos que suman al global como el mayor ascendente que se maneja en el vestuario de los Foxes. El proyecto tocó cielo y sigue regenerándose en todas sus líneas y hasta en su modelo de juego pero ninguno de esos cambios tuvo como intención mover el nombre por el que arrancan todas las alineaciones de Brendan Rodgers. Casper ya no es el hijo de Peter sino un nuevo impulso a la hegemonía de los Schmeichel. Prácticamente nada de lo que está sucediendo en Old Trafford estos últimos años se corresponde con lo que debería estar pasando en el club más grande de la historia de la Premier y sin embargo pese a todos los momentos altos y algunas dudas por instantes de bajón de forma o de pérdida de seguridad el intocable bajo palo sigue siendo de Gea. El portero español mejoró aquellas dudas generadas en sus primeros años cuando la pelota llegaba desde el aire y los contactos lo debilitaban. Una vez superado aquello aportó paradas con los pies siendo el mejor recurso de un guardameta diferente al resto. Cada curso acaba siendo la clave por la que los Red Devil mantienen el honor porque de no ser por su portero la crisis sería absolutamente desesperante. La renovación está en camino y nadie discute que el club debe necesitar cambios pero ninguno para su número uno. Durante muchos años reclamé mayores honores a un portero que quizás por haber guardado excesivo amor a su club de toda la vida, el Sporting de Portugal, no alcanzó el estatus que sus habilidades reclamaban. Un guardameta de enorme experiencia, solvencia, tranquilidad, con crédito tras haber sido campeón de Europa de la National League con Portugal y que desde hace años viene demostrando en Inglaterra que es uno de los mejores porteros desde el anonimato de no estar en un club que busque títulos cada curso. Los sueños Wolves nacen, crecen y se reproducirán en gran medida conforme al nivel que muestra el luso, seguramente el más infravalorado de toda Europa desde hace excesivos años. En el Molinex no tienen dudas, la primera estrella de su equipo está en la portería.